Muy buenas, en este tutorial os voy a enseñar a cómo configurar los Dragon Ball de PSP para que os funcionen en un móvil de gama media. Yo estoy usando un LG L fino, un móvil que tampoco es que sea muy potente, es de gama media. Y con estas configuraciones vais a flipar de lo bien que se puede jugar y lo fluido que va, aparte de que gráficamente no se pierde mucho. Voy a empezar enseñándoos, primero os enseñaré todo bien configurado, lo tengo aquí, veis que lo tengo configurado este Tenkaichi Takteam. Y voy a echar una partida para que veáis lo bien que va y luego os enseñaré a configurarlo. Bueno, luego lo pondré sin configurar y veréis lo mal que va. Bueno, aquí tengo una partida que me descargue para no tener que pasarme el juego. Y es un juego que me sorprende bastante que haya, que funcione bien ya que, ya que tiene cuatro personajes a la vez en pantalla y eso le exige mucho. Por ejemplo, voy a hacer un combate entre cuatro personajes. También hay que decir que hay mods y están muy bien, los mods de este Tenkaichi. Hay mods muy buenos. Este es el juego original. Vale. Y vais a ver que, veis que va fluido y en el combate igualmente va muy fluido. Prácticamente como si tuviéramos la PSP. También podéis jugarlo, ya estoy jugando con un mando especializado para móviles, pero podéis jugarlo con la pantalla Dactical igualmente. Le he quitado ello porque no lo necesito. Veis aquí que funciona perfectamente. Y la verdad es que esto de dos contratos es algo que no había en la Play 2, en los Tenkaichi en la Play 2 y está muy bien. Ya la podrían haber metido. Es curioso que lo meten en el de la PSP y no en el de la Play 2 que tiene mucha más potencia. Como consola tenía la Play 2. Veis que va a la perfección. Ah. Veis que va muy fluido. Así que voy a pasar... Ahora lo que voy a hacer es, para ir a la configuración propia del juego, tenéis que darle al triángulo. En vuestro caso seguramente no tendréis el mando, le dais en la pantalla táctil al triángulo. Y voy a probarlo ahora sin la configuración. Borrar configuración del juego. Confirmar. Y ahora lo que voy a hacer es jugar sin configuración. Y vais a ver lo mal que va. En la segunda parte del vídeo haré sobre el Shin Budokai y Shin Budokai 2 que llevan la misma configuración. Vale, todo aleatorio. Vais a ver lo lento que va. Los gráficos con la configuración que os voy a dar son más suaves, por así decirlo, pero para mí no hay ninguna diferencia. ¿Veis lo lento que va? Es prácticamente injugable. Va muy lento. Así que ahora lo que voy a hacer es... Esto es lo que tendréis que hacer vosotros. Darle al triángulo. Crear configuración del juego. Ajustes de juego. Motor gráfico. Esto lo dejáis como está. Esto. Saltar efectos del buffer. Pon aquí que no se verá nada en algunos juegos, pero en este juego, como habéis visto antes, se ve perfectamente. Esto nada. Saltar cuadros no. Eso se vería muy escalado todo. Esto es para God of War, pero aquí funciona perfectamente. Eso lo dejáis así. Modo inmersivo es para que se vea la pantalla completa. Esto lo dejáis así. Esto activa todos los recuadros estos. Calidades de curvas baja. Esto me imagino que es el recuadro negro, el redondeado negro que salía cuando he jugado sin configuración. Esto lo dejáis así. Pixelado. Para no exigirle tanto al móvil. Aunque tampoco os queda mucha diferencia de línea al apixelado. Me he olvidado algo. No. Aquí activáis este. El del medio. Y el último. Sistema. Activáis este también. Este. Sí también. Esto lo dejáis así. Y aquí ponéis en vez de PSP2000, 3000. Lo cambiáis. Y como vais a ver ahora. Va a funcionar tan bien como antes. Así. Así. Y aquí ponéis. y como vemos otra vez funciona a la perfección así que esta es la configuración adecuada espero que os haya servido vamos a ver así que hasta la próxima